Han tenido ideas sencillas que han conseguido convertir en empresas de éxito. Es lo que une a estos dos jóvenes emprendedores que han vendido sus empresas por millones de dólares. Además, tienen en común que han estudiado en la Universitat Politècnica de València. Iñaki Berenguer e Iker Marcaide han participado en el Foro Empresarial España-USA organizado por la Cámara de Comercio norteamericana. Iñaki Berenguer, ingeniero de telecomunicaciones por la UPV, fundó las empresas Pixaball y Contactiv. Pixaball, fundada en 2009, era una aplicación de fotos que permitía compartirlas en redes sociales. La vendió en 2012 por 30 millones de dólares y este año ha vendido Contactiv. El secreto cuando vas a emprender es aprovechar oportunidades en sectores que están cambiando o están a punto de cambiar. Iker Marcaide es ingeniero industrial por la UPV y fundador de Zubilabs y Peer Transfer. Su formación en Estados Unidos es lo que le dio pie a fundar su primera empresa. Yo sufrí algo en primera persona cuando realicé pagos a Estados Unidos para estudiar un máster y dije, oye, pues el dinero se ha perdido y he terminado pagando mucho dinero a los bancos, ¿no? ¿Por qué no crear la alternativa a la transgencia bancaria? Estaban invitados a participar en este foro empresarial para contar su experiencia junto con otros empresarios en la ponencia en primera persona ¿Por qué emprender en Estados Unidos? Ha estado moderada por el rector de la UPV. Son gente muy buena, hay gente con un recorrido fantástico en empresas de tecnología, además, ¿no? Y que las han llevado adelante y algunas han sido aquí por empresas más grandes, pero ellos han emprendido otras. Luego son gente joven, con energía y que han emprendido empresas exitosas, ¿no? Y que nos cuenten ellos ese periplo. American Space ha participado en la organización de este foro y la experiencia ha continuado en las instalaciones de la UPV con una conferencia de Berenguer. Desde aquí, desde Valencia, se puede hacer una empresa que puede ser líder mundial, ¿no? Entonces, un poco para contar estas cosas que la diferencia no es tan grande como la gente piensa con Estados Unidos. Tanto Berenguer como Marcaide en la actualidad invierten y asesoran a jóvenes emprendedores y se preparan para la creación de nuevos proyectos.